¡Aplausos! ¡Aplausos! Lo único para concretar, si la pregunta la dirige específicamente a alguna de las personas de la mesa, ¿cuál es el principal y localizar quién realiza la respuesta? Para los que no me conocéis, soy Diego Fernández, soy el director del Instituto de Cultura Gitana. Y quisiera efectuar, en primer lugar, una reflexión y, en segundo lugar, una pregunta que en realidad es una petición. Pero no quiero dejar, quería hablar de muchas cosas, pero no puedo hacerlo, pero no puedo dejar como director del Instituto de Cultura Gitana, no por retrotraerme a la anterior intervención, en decir algo que es fundamental. Cuando los gitanos utilizamos la palabra gachó, gachó en Europa o gachó en España, no tiene ninguna connotación negativa, ninguna. Sí que existen otros vocablos en romanés que tienen connotaciones negativas cuando se refieren a los no gitanos. Podríamos establecer niveles, si se utiliza la palabra racló, busló o vengue, entonces sí que tiene connotaciones negativas, son niveles. Pero la palabra gachó no tiene ninguna connotación negativa, simplemente significa no gitanos. Es muy importante que se tenga en cuenta esto y como director del Instituto de Cultura Gitana debo de decirlo. En segundo lugar, con respecto a la reflexión que quería hacer. Yo agradezco al secretario Gitano la invitación, que se hayan organizado las jornadas. Y tengo la sensación de que es muy interesante todas las aportaciones que he escuchado de los partidos políticos en general. Veo que algunos partidos políticos, lo digo con sinceridad, tenéis más elaborado el programa que otros. En general. Es decir, es importante que esto quede claro. Pero sí que hay un pálpito de todos de tener una intencionalidad de hacerlo. Con lo cual, eso es un salto politico importante. Muy importante. Porque eso significa que, de algún modo, la cuestión gitana empieza a simbolizar elementos importantes en el marco del poder político de este país. Y mirad que los gitanos son fundamentales porque yo siempre digo el célebre aforismo de Gandhi, ¿no? Que una sofía se puede valorar por muchas cosas, pero fundamentalmente por la manera en la que trata a los más débiles. Y si me permitís, y lo digo con sinceridad, los gitanos en España representamos el sector social más débil. Pero no de ahora. No de ahora. Sino históricamente. Nosotros somos un sector social que por muchas razones, y ahora no quiero entrar en ellas, por si hablaba antes Ricardo que los gitanos se tienen que implicar políticamente, que yo comparto, que yo comparto. Pero puede haber montones de razones históricas, económicas, o incluso filosóficas. Pero el hecho real es que no hemos sido capaces entre todos, vamos a meter a los gitanos y los no gitanos, no hemos sido capaces de generar una serie de respuestas que verdaderamente simbolicen una visibilidad política de ecológica. Eso nos guste o no nos guste, es así. No lo hemos conseguido. Y no se ha conseguido en ninguna parte del mundo. La noticia buena es que los españoles estamos en una mejor predisposición para poderlo conseguir. Porque tenemos, en primer lugar, un grupo de partidos políticos que empiezan a creérselo. Eso es muy importante, porque esto no es amanecer dorado, por lo menos por ahora, y espero que nunca. Tenemos un conjunto de partidos políticos que empiezan a creérselo. Y en segundo lugar, porque tenemos las mimbres dentro del pueblo gitano. Empiezan a surgir sectores dentro del pueblo gitano que evidentemente creen que si se ejerce el liderazgo, se tiene que ejercer el liderazgo político, porque es la única manera de conseguir objetivos reales. Y ya hemos hecho algunas cosas, todos, tanto el Partido Socialista como el Partido Popular. Como espero que UPyD se algún día gobernara, o Podemos se algún día gobernara, o Izquierda Unida. Hemos conseguido crear instituciones. Y una institución se convierte en institución cuando el partido que las crea deja de gobernar y el partido siguiente las asume. Eso es exactamente así. Ocurrió con el Instituto de la Mujer. Lo recuerdan, es decir, cuando se creaba el Instituto de la Mujer, ¿no? Bueno, podemos discutir mucho sobre eso, pero en realidad el hecho es que cuando se crea una institución, si el partido político siguiente que gobierna lo sigue manteniendo, con más o menos dificultades, con todas las críticas que se puedan hacer. Pero quiero que seamos positivos. Es fundamental ser positivos. El Consejo Estatal del Pueblo Gitano, y antes lo comentaba con Ricardo, que aquí representa al Consejo Estatal del Pueblo Gitano, como el Instituto de Cultura Gitana, hoy son dos realidades. Por lo tanto, ya no hablamos solo de asociaciones, hablamos de instituciones. Y ese es un salto cualitativo de un nivel tan enorme que, bueno, a nosotros nos toca a todos mucho viajar, a muchos sitios, pero cuando estamos fuera de España, os lo digo con sinceridad, casi es de lo único que podemos empezar a sacar pecho. En los últimos años, si España ha dado un ejemplo internacional, en gran medida ha sido por la cuestión gitana. Y eso yo lo he visto con ministros, con embajadores, voy a decir algo que no debiera de decirlo, no debiera de decirlo, pero esta intimidad que nos permite estar aquí, que nos conocemos desde hace mucho tiempo, pero lo digo para que nos enorgullezcan, ¿sabéis que algunos embajadores del extranjero, cuando toman posesión en España, inmediatamente empiezan a pedir entrevistas al Instituto de Cultura Gitana? Mirad qué importante es eso. Es decir, que por primera, pero piden entrevistas para aprender, para decir cómo lo hemos hecho, cómo lo hemos hecho juntos todos, ¿no? Por tanto, estos organismos ya son realidades, y son realidades que tienen mucho atajo por delante, porque ni mucho menos, yo estoy satisfecho, ni Ricardo, ni el Consejo Estatal, para nada de la cantidad de cosas que hay que hacer. Hablaba antes Pedro, el reconocimiento de Guillermo. Pero ¿cómo es posible que a estas alturas no haya un reconocimiento de Ramones? Pues no lo hemos conseguido, no lo hemos conseguido, y no es ninguna crítica, creente de verdad, yo también soy culpable. Y todos somos, no hemos conseguido que el ramanés tenga un reconocimiento en el Estado. Hablaba antes Pedro del reconocimiento del pueblo gitano. Pues no lo hemos conseguido. ¿Acaso no sería lógico que a través de un instrumento jurídico de alto rango, entiéndase, no sé si hablo de una Constitución, pero bueno, si no hay una Constitución, habrá que hacerlo una ley orgánica, ¿no? O habrá que hacerlo una ley. Habrá que reconocer al pueblo gitano en algún lado, ¿no? Y tendremos que hacerlo todos juntos. Y esta es la petición y la pregunta que quiero trasladar a la mesa. Mirad, yo estoy contento del tono de las intervenciones que todos han tenido. Y le agradezco casi la bondad. Mirad, que es un concepto casi religioso, ¿no? La bondad, el buen, como dirían ahora los jóvenes, el buen rollo que se ha tenido dentro de toda la participación, la buena voluntad, ¿no? Que eso nos une a todos, de cualquier partido político. Eso es lo que nos une a todos, la buena voluntad. Porque la lucha no está, en el tema gitano, la lucha no está entre los partidos políticos, está dentro de los partidos políticos. Dentro de los partidos políticos. Ahí es donde está la lucha. Porque estoy seguro que a los que os sentáis ahí, vais a llegar a acuerdos inmediatos, cuando luego defender los internamientos es muy complicado. Pero en fin, es la petición, que es la pregunta que os hago. ¿No creéis, o no creen ustedes, que ha llegado el momento de poner un punto y final, y empezar a asumir que la cuestión gitana es una cuestión de Estado? Que la cuestión gitana es una cuestión de Estado. Que es una cuestión donde verdaderamente tiene que asumirse que es una prioridad fundamental dentro del Estado. Y que las medidas van mucho más allá de cuestiones económicas, calestativas, asistenciales o religiosas. Es una cuestión de reconocimiento de un pueblo. Y las consecuencias que yo llevo. Y adicionalmente, ¿cuánto tiempo más creen ustedes, o creemos todos? No quiero, no quiero. ¿Cuánto tiempo más creemos todos que la cosa puede continuar así? Porque podemos dejar que el pueblo gitano duerma. Pero el día que el pueblo gitano despierte, las cosas van a cambiar. Por tanto, yo creo que con la armonía, que es una cualidad fundamental de nuestro pueblo, con armonía, debemos de anticiparnos, plantear, no sé si en esta legislatura o en la siguiente, no lo sé, ni siquiera quiero poner fecha. ¿No creen que debemos de hacer una comisión parlamentaria que verdaderamente asuma la cuestión gitana? Que convierta la cuestión gitana en una cuestión de Estado. Llega Antonio Vázquez, que es el vicepresidente del Consejo de Tratado del Pueblo Gitano. ¿No creen que debemos de hacer una gran sentada? Una gran sentada de todos. No, termina ya. Una gran sentada de todos para crear las medidas adecuadas como política de Estado. Nada más, salvo decirles que alguien tiene que terminar un poco, al menos las intervenciones en romanés, que no la escucha, ¿no? Sasti, pen, pen, este, pen, salud y libertad a todos. Gracias. Agradecerle a Diego Luis esa referencia que ha hecho al Instituto de Cultura Gitana, que yo no lo he querido hacer antes, que es verdad que fue una destinación que se creó en la legislatura anterior y que el Partido Popular ha mantenido. Evidentemente, igual no tiene el mismo dinero, como bien ha señalado. Y solo un aprendizaje a eso que has dicho de los embajadores. Todos sabemos, y a diario nos reunimos con ellos, sobre todo, el tema de los fondos noruegos, por ejemplo, a los noruegos es algo que han apostado claramente con el pueblo gitano español. Y además, ha llegado Rosa, que yo ya te mencionaba, y Rosa no te lo había entendido nunca. Ella sabe muy bien de cómo está considerado el pueblo gitano en Europa. Y la mujer gitana, porque ella pertenece a montones de foros donde acude y donde participa. Y totalmente de acuerdo que esto tiene que ser, no sé si es una cuestión de Estado, porque queda demasiado solemne, pero un tema de la agenda política común para todos. Y disculpadme, porque tengo que volver a los roños y estaré hablando. Os aviso que eso es el norte. Muchísimas gracias. Si queréis, voy a ir recogiendo las preguntas. Sí que agradecería que sean directamente las preguntas, por favor, porque es que si no, la mesa ni siquiera, porque hay gente que se tiene que ir, incluso de los propios ponentes, pues para que poco menos no es de tiempo a poder dar alguna respuesta. Entonces, a ver, espera, la voy para allí, ya la vuelvo para aquí. ¿Pregunta? Sí, al fondo. Bueno, yo quería hacer una pregunta bastante breve. Soy el señor Santiago Maya, soy el secretario de la Federación Española del Pueblo Gitano. Vamos a ver, en materia de discriminación, en materia, hablando del pueblo gitano, ante estos representantes políticos, de las cosas políticas madridas que se tiene España. A ver, hay cuestiones que es que claman al cielo. Es decir, yo no puedo entender cómo puede ser que a efectos de datos oficiales los gitanos y las gitanas de España seamos entre 600 y 700.000 gitanos y llevemos así, con esos datos, por lo menos 20 o 30 años. Miren ustedes, yo soy padre de una niña y de un niño, pues serán 700.000, dos, por lo menos. Entonces, es verdad que hay una cuestión muy importante, que es que en base a la población de España, oficial, incluso oficiosa, porque posiblemente seamos muchos más, y en Europa se dice que somos 12 millones de gitanos, posiblemente somos muchos más. Pero vamos, en términos oficiales, somos la misma población que Finlandia. ¿Y saben ustedes que nos corresponden, en base a la población oficial, 20 euro diputados? Aquí en España, es decir, la participación es indispensable. Si nosotros no participamos en el poder político, es imposible, o digamos de manera eufemística muy difícil, que haya un proceso pertinente de inclusión de la población titana. Incluso voy a ser un poquito trapaceo, vamos a ver. Si el pueblo titano, es decir, los poderes públicos, los poderes políticos y las instituciones públicas se dedican a preservar la paz social, sobre todo. Digamos que, no sé si ese problema, o la actitud, y yo estoy de acuerdo en la paz social, pero posiblemente si nosotros fuésemos verdaderamente machistas, si fuésemos verdaderamente racistas, si fuésemos y cubriéramos toda esa parcela, estaríamos en contra de la paz social, y seguramente que los poderes políticos sí nos darían cávida en la participación. Muchas gracias. Mi nombre es Ricardo, formo parte del Consejo Social del Pueblo Gitano, a través de la Federación de Asociaciones Britanas de Navarra, que a su vez formo parte de la plataforma que trae el movimiento asociativo gitano, es decir, ni reflexión ni pregunta a la acción del movimiento asociativo gitano. Primero, decir que a mí me preocupa que los informes estén arrojando que el pueblo gitano sea el grupo que más rechazo y más discriminación sufre en España y en Europa. Y me preocupa porque la visibilización de ese dato lo estamos teniendo desde hace muchísimos años. Con datos oficiales, con el CIS, desde hace 20-25 años, y con el Eurobarómetro, en Europa. Estamos visibilizando ese dato, pero sí que en estos últimos años lo estamos consiguiendo reducir, seguimos estando ahí. Y es decir, que sí que es verdad que estamos intentando traer instrumentos, Consejo Estatal del Pueblo Gitano, Estrategia Nacional para la Inclusión Social, pero que va más en intervenir en ámbitos como la educación, la vivienda, la cultura, en esos ámbitos, y no en la lucha contra la discriminación. Por lo cual, a mí me preocupa que los informes arrojan esa visibilización y no hagamos, de verdad, una cuestión de Estado, de reducir ese rechazo y discriminación que sufre el pueblo gitano. Con indicadores de calidad, no tanto con programas, porque al final lo que estamos haciendo es, nos sirve ese dato para fundamentar proyectos, ir a por programas las entidades, y el Estado no hace nada para combatir contra ellos. De una forma mucho más contundente y más... La pregunta para la mesa política, de la cual agradezco que haya una mesa política con el tema de discriminación, que es importante. No me ha quedado muy claro en los programas electorales, de verdad, claramente, que tengáis la lucha contra la discriminación como un objetivo prioritario. Por lo menos que sea una de las primeras acciones de un partido político en un programa electoral, que se diluye mucho en los programas electorales. Mi pregunta es, en vuestros reglamentos internos, en vuestros códigos activos, Ricardo, tú has dicho antes que decías que habría que condenar, pero no me queda claro si tenéis reglamentos internos, códigos éticos, que la persona que haga declaraciones racistas contra los gitanos, o que haga declaraciones de tipo, se condenen, se le abra este diente y se le expulse. Que no tenga que pasar por el tema de la justicia, que no se le denuncie solo públicamente, sino que se le expulse automáticamente del partido. ¿En alguno de vuestros reglamentos internos existe algún artículo así? Gracias. Gracias. Yo, la verdad, a ver, comento, porque es que es un fantástico, lo que me gustaría contarlos todos, y evidentemente no se puede, todos. no quiero ser políticamente correcto, si quiero ser políticamente razonable, soy una actividad, a parte de la justicia. A ver, antes hablaba de los carteles, antes hablaba de muchas cosas, se hablaba de una gitana, sinceramente yo soy gitano, yo no lo conozco, o no reconozco a la gitana diputada que está en el Congreso Nacional, sí reconozco, en este caso a Juan de Dios que fue, pero la muchacha que ha dicho, pues yo no sé, yo como gitano no sé quién es, y creo que muchos o muchas, pues no lo sé si la reconocía. Vale, dicho esto, claro es que se ha ido, mi amiga Concha, me hubiera gustado también haberla respondido. Está clarísimo, a ver cómo lo puedo decir yo, en principio si se muriera el enfermo, uff, reflexión, vale, no sé si el interés yo lo puedo explicar, pero si se muriera el enfermo, al entierro, diríamos como siempre hemos sido los familiares más allegados, lo pongo de otra clase, si vamos a una boda, al final nos quedamos realmente los familiares, no sé si me habéis entendido. Dicho esto, yo quiero reconocer públicamente, que aquí el único partido que más o menos, o ha pedido disculpas, o ha incluso hecho dimitir a alguien, algún caro público, que quiera recordar, es el Partido Socialista. Declaraciones como el alcalde de Badalona manda huevos y no se ha hecho ni se ha pedido nada, ni siquiera un manifiesto por parte del Partido Popular. Espero que vosotros, cuando lo valéis, si es que ganáis, compañeros y compañeras, tengáis, como bien he decido por ahí, esos códigos internos en los cuales metáis patadizas en los cojones y perdonadme la presión. Claro, es que te vuelvo a repetir, son tantas cosas y luego, simplemente para acabar, porque ya te he dicho que hay muchas cosas. Antes hablaba, no sé si era sociólogo o no sé qué, de la fundación. A ver, si se aplicaran las directivas de la Unión Europea, estaríamos en otra historia. Tendríamos candidatos y candidatas, participación cristiana, etcétera, etcétera, por favor, señores, apliquen las directivas europeas. Gracias. Gracias. Había alguna otra pregunta más. Pepe y después, Óscar, de si me parece cuando ya nos finalizamos, ¿de acuerdo? Yo soy Luis Francisco Cano y estoy aquí hoy como portavoz de la Plataforma por la Gestión Policial de la Diversidad, que es una entidad comunitaria que agrupa a una decena de fundaciones, organizaciones nobo-dornamentales y asociaciones policiales. Todos nosotros estamos unidos por un objetivo común, que es colocar en la agenda institucional, en la agenda de las autoridades que tienen competencia en seguridad pública y de los responsables de los servicios policiales, una cuestión que nos parece esencial, que es la gestión policial de la diversidad. Esto quería relacionarlo con un aspecto importante que se ha planteado en el informe de la Secretaría Oficial. Quiero recordar que era un 10% de los incidentes de carácter discriminatorio que tenían una relación directa con el servicio de seguridad pública, con los diferentes servicios de seguridad pública. Concretamente, me parece que son 13 casos y los que ya somos asiduos de venir a la presentación de este informe sabemos que, además, es algo que se repite cada año y yo, si la memoria no es allá, diría que incluso este año es uno de los años en los que menos incidentes de este tipo ha habido. Pero, en cualquier caso, es un problema que tenemos. Y esto lo quería unir con la próxima cita electoral que vamos a tener. Es la cita de las elecciones locales y autonómicas. Todas las comunidades autónomas, sin ninguna distinción, tienen una competencia importante en materia de seguridad pública. Es la coordinación de las policías locales y la formación de las policías locales. Y de los 8.100 municipios que existen en España, 1.700 municipios cuentan con servicio de policía local. Un servicio que agrupa a un total de 65.000 funcionarios y funcionarios que desarrollan fundamentalmente todas las tareas de policía comunitaria o de policía de proximidad. Si tienen ustedes de la policía más cercana a la ciudadanía. Y que pueden tener mucho que ver con la lucha contra la discriminación o con todo lo contrario. Con ser un servicio que también participa en la discriminación institucional. Desde la plataforma nos preocupa mucho esto, lógicamente, creemos que es fundamental que todas las fuerzas políticas introduzcan en sus programas electorales propuestas que ayuden a mejorar la situación actual. En primer lugar, en un ámbito concreto como ese de la formación policial. Volvemos reiteradamente al ejemplo de la violencia de género. Se mejoró la formación de los servicios policiales en la atención a la violencia de género y hoy no es que no se produzca ninguna mala atención, pero es muy difícil que se produzca una mala atención y es esencial trabajar la formación en este caso de la policía local que es lo que está en cuestión en mayo y es necesario que las organizaciones políticas hagan propuestas concretas para mejorar la formación de las policías locales tanto en los programas electorales de las comunidades autónomas que tienen la competencia constitucional en formar policías locales como en los propios municipios. Difícilmente se le va a hacer esto si por ejemplo en algunas comunidades autónomas como la comunidad autónoma de Madrid que reúne un total de 12.000 funcionarios y subfuncionarias de policía local simplemente se hace desaparecer el centro oficial de formación de las policías locales. Otra cuestión importante es la atención policial a los delitos de oro. Aquí pueden tener un papel fundamental tanto las comunidades autónomas que como decía tienen competencia en coordinar la actuación de las policías locales y podían hacer propuestas de elaboración de un protocolo de atención a los delitos de odio y desde luego cada municipio que es la autoridad pública competente en relación a su propio servicio de policía local y le puede dar instrucciones concretas para que los policías locales atiendan este tipo de delitos o incluso hechos de carácter discriminatorio que en algún caso pueden suponer infracción administrativa o incluso simplemente un conflicto de carácter social vuelvo a poner el ejemplo de la violencia de género hace ya años que todos los servicios policiales españoles estamos sujetos en nuestra intervención a una determinada regla en relación a la violencia de género se ha mejorado de manera sustancial la atención policial a la violencia de género y en buena medida ha sido gracias a este protocolo general que lideró el Consejo General de Poder Judicial junto a otras instituciones es esencial desde nuestro punto de vista que las fuerzas políticas incluyan entre sus compromisos el desarrollo de este tipo de protocolos para que todos los componentes de los servicios de policía local tengan que ajustar su actuación en esta materia a unas reglas claras y precisas otra propuesta que hacemos es la incorporación de minorías a los servicios de policía local y a todos los servicios policiales la policía tiene que ser un reflejo de la sociedad a la que sirve lo más cercano posible y es posible legalmente desarrollar políticas públicas que supongan acciones positivas para que las minorías los cristianos en concreto en el día de hoy puedan participar en los servicios policiales y por último un tema muy controvertido y de mucha importancia que supone un conflicto entre la policía y muchas minorías y es entre las identificaciones policiales desgraciadamente se ha perdido una oportunidad histórica con la nueva ley orgánica de protección de la seguridad ciudadana para hacer una regulación más restrictiva de esta cuestión que es un elemento fundamental después de la detención en que a una persona le pare en la calle le pida los papeles la documentación o lo caché es una situación que realmente supone una grave restricción de la libertad personal de cada individuo y ahora mismo desde hace ya muchos años en nuestro país esta situación se produce con una discrectorialidad policial muy importante porque la ley lo permite es posible también hacer propuestas en este sentido para las próximas elecciones municipales y es que los ayuntamientos y las fuerzas políticas que estáis representadas en vuestros programas electorales planteéis propuestas también de manuales de procedimiento que restrinjan la libertad la discreccionalidad policial que hoy existe para hacer identificaciones policiales de esos 1700 cuervos de policía local que hoy existen en España solo uno cuenta con un protocolo de atención a los delitos de odio y solo uno cuenta también con medidas para prevenir el sesgo discriminatorio en las identificaciones policiales es muy triste y también es muy triste que las fuerzas políticas no le deis a esto la importancia de aparecer gracias finalizo la posta con la breve intervención bebísima mira yo tenía preguntas para la representante del Partido Popular pero si ha ido entonces como se ha ido pues que vamos a hacer era completo yo lo que quiero saber es después de la ley del gobierno zapatero que todos estábamos de verdad intuicionados con la ley de igualdad de trato que es una ley socialista pura por la igualdad después de esto y ya viene el Partido Popular quiero saber se iba a preguntar al Partido Popular que razones hay que razones abucen para no continuar con la labor de la ley de igualdad de trato como no está lo he preguntado a vosotros que estáis a favor que razones abuce el Partido Popular para no sacar esa ley de igualdad de trato y seguir con esa ley o mejorarla que toda ley se puede mejorar que es una ley capital y los que nos decamos esto sabemos que la línea va a acabar yendo por allá eso es una pregunta luego tenía otra pregunta que esa ya sí es más para todos sobre el tema de la justicia la tercera pregunta que se han hecho iba encaminada directamente a que todo esto está muy bien pero que pasa cuando llegamos a los juzgados entonces yo llevo 18 años pateando los juzgados Pedro Ceroro ha sido abogado que sabe perfectamente la situación la policía funciona razonablemente bien la fiscalía también cuando llegas a los juzgados es el horror el horror absoluto Pedro lo sabe que ha sido abogado y los ha pateado entonces yo quiero saber si os pregunto si vais a votar de medios y tal me vais a decir todos que sí yo me informo con que me digáis si en este año electoral que vais a poder estar hablando y es un año para captar votos y convencer a la ciudadanía si vais de una vez en la vida ya a hablar de justicia porque llevamos 30 no 30 siempre yo no he oído nunca nunca en ningún meeting en ningún programa nada hablar de justicia cómo mejoramos la justicia y luego si una invitación ya de paso si estéis dispuesto a lo largo del año y lo veremos a mirar el colegio de abogados a una cosa similar para que nos digáis vuestras propuestas en materia de justicia que sería una idea de este bueno como ha habido ha habido más que intervenciones que han sido más reflexivas únicamente de aquellas cuestiones pero y además de una manera un libro de por ejemplo la conversión en contestar por ejemplo así a la última pregunta y igualmente ha habido otra que tengo aquí no sé si vosotros si vosotros las habéis anotado si no os las recuerdo a terminar con la intervención y así cerramos muy brevemente aunque las intervenciones dan para para otra mesa alguien preguntó sobre cuáles eran las prioridades que en nuestro programa y que entendía en general falta de concreción desde luego en el nuestro una de las primeras prioridades fundamentales es que en este país exista de una vez por todas una ley de igualdad de trato y por tanto se transpongan todas y cada una de las directivas de igualdad de trato y no discriminación a la legislación interna española por tanto esa es una prioridad de la misma manera que la vuelta de la educación para la ciudadanía en el contexto en el que estamos hablando de lucha contra la discriminación por supuesto colocar el tema del pueblo que está con la agenda institucional de su reconocimiento ya no solo como pueblo sino también sus tradiciones entre otras su lengua formación profesional formación policial en la diversidad estoy completamente de acuerdo y eso dentro del marco municipal estamos en elecciones municipales y económicas y por tanto estamos desarrollando y se está incluyendo toda la cuestión que tiene que ver con la formación policial como se hizo en su momento y bien decía con la violencia de género y la visibilidad social dentro de los propios cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y los que no son del Estado de carácter autonómico y local decir también que se ha preguntado sobre si dentro de los partidos existe un compromiso con respecto a la lucha contra la discriminación decirte que sí existe no solo un compromiso sino un código ético que estamos firmando todos aquellos que nos vamos a presentar a las próximas elecciones lo firmó solemnemente nuestro candidato a la comunidad de Madrid Tomás Gómez y al candidato al Ayuntamiento de Madrid Antonio Miguel Carmona donde viene recogido aparte de todo el tema que tiene que ver con las declaraciones de la venta que tiene que ver con la periodicidad en dar cuenta de las actividades y de publicar la agenda el compromiso de asumir todas y cada una de las de las iniciativas que conlleva lo que es la diversidad y por tanto el asumir que cualquier declaración cualquier manifestación que suponga machismo racismo homofobia cualquiera de las fobias que conocemos en discriminación pues se penen directamente con la expulsión del partido cosa que como bien decían también aquí ya ha hecho el partido socialista pero ya hay un compromiso cierto por parte de quienes podemos presentar todas las elecciones razones las de por qué no se ha continuado con la ley de igualdad del trato pues por lo que decía antes porque no se lo creen no se cree en la educación para la ciudadanía no se cree en la ley de igualdad del trato y podrán y con el paso del tiempo asumen políticas que no se debieron discutir nunca pero quiero recordar que hasta la ley de igualdad de trato y esperaremos a que llegue la próxima ley que espero sea una ley apoyada por toda la izquierda que es la ley de igualdad salarial para que ustedes y hombres con el mismo trabajo por tanto ahí es donde se demuestra si estás a favor yo quiero recordar que todavía no se han manifestado ni una sola vez a favor de la igualdad efectiva entre mujeres y hombres homosexuales transexuales y bisexuales y se han opuesto a la ley de interrupción voluntaria del embarazo y otras tantas cosas más y desde luego estoy completamente de acuerdo contigo y ahí asumo la parte de culpa que pueda tener como hombre que intenta construirse desde la izquierda la reforma pendiente de la justicia en este país es una reforma que no solo tiene que ver con los medios sino con otras tantas cosas más y lo hemos sufrido y tú lo sufres todavía pero yo lo sufrí también en su momento pues cuando empecé a ejercer y durante muchos años de ejercicio y me comprometo por supuesto estoy convencido de que mis compañeros y compañeras también a reproducir esta mesa o una mesa similar en defensa o en defensa de nuestras propuestas sobre justicia en el colegio de abogados por supuesto y hablar en las campañas de justicia por supuesto hablar y por eso ya en Europa me cojo porque es un poco la línea de lo que estábamos proponiendo en esta mesa tiene que ver con que el diagnóstico ahora mismo lo están haciendo el diagnóstico de cuál es la situación de la discriminación y cuál es la situación de la población gitana en España lo están haciendo las organizaciones de la sociedad civil eso es algo que es un error claramente porque es para que las organizaciones de la sociedad civil lo puedan hacer y nos apoyen es una competencia del Estado saber cuál es la situación de la exclusión y de la subaración en su país eso por un lado luego por otro lado yo creo que podemos decir con orgullo las personas que pertenecemos a Podemos que no son las personas que ocupamos cargos de representación sino todas las personas que están escritas en la aplicación tienen que cumplir un código ético ese código ético implica que cualquier persona que comenta actos de discriminación o cismas en la fobia puede ser expulsado pues será expulsado automáticamente del partido eso se aplica también para los círculos para todos los órganos de participación de Podemos es algo de lo que podemos sentirnos orgullosos y luego es que las todas las propuestas en materia de formación de la policía etcétera tienen que ver con lo que estaba comentando antes de la formación de todos los agentes que están implicados en el proceso de atención a las víctimas que van desde el momento en el que se produce la denuncia hasta todo el proceso policial que sabemos que es duro y que tiene la verdad es que desde la Asociación Civil de Podemos somos tremendamente críticos con la adjudicatura en este país los coordinadores que no han podido venir hoy ellos vienen de la lucha por la vivienda en España y son muy críticos con una ley cotidicaria que tenemos que es ilegal y que debería ser retirada automáticamente y como se han como se han preparado los jueces con la legislación y somos muy críticos con la justicia creemos que no se ha producido la brecha suficiente y el corte suficiente de la reforma que era necesario a la raíz de la transición y que eso hay que abordarlo por eso estamos en propuestas de proceso constituyente y de repensar en qué país vamos y qué modelo de sociedad queremos primero lo más fácil sobre el código ético pues exactamente igual que lo que me han precedido la palabra es motivo de exclusión directa se cita debajo automáticamente los comportamientos o declaraciones homófobas racistas sexistas y demás es decir es un comportamiento que a nosotros nos repugna porque como fuerza política en el frontispicio de nuestros estatutos está justo que somos una fuerza política izquierda pero una fuerza política antirracista una fuerza política con una serie de características de eso cualquier comportamiento político nos repugna y supone directamente la violencia respecto al tema de la policía concretamente de acuerdo a muchas cosas que se han dicho izquierda o mira no comparte el modelo policial que durante los treinta de un año de la democracia han desarrollado partido popular y partido socialista para nosotros el que existan dos cuerpos dos grandes cuerpos guardia civil y policía nacional no redundan un beneficio por su competitividad que es lo que dice el ministro del interior cuando decimos que nuestro modelo policial es diferente cuando nosotros debería haber un único cuerpo policial con carácter civil con otro tipo de formación con mucha más variabilidad movilidad y utilidad incluso conexión con las policías autonómicas un modelo más parecido más parecido al inglés que al francés o al italiano nos gustaría en ese sentido por los contados los temas de formación y demás así que es cierto que además el tema de la identificación es un problema continuo y absoluto somos un país que identifica millones de veces a millones de ciudadanos cuando la ley dice que solamente se tiene que identificar cuando en policía tenga razonables sospechas de que se va a cometer un delito y se está identificando a cualquiera por cualquier motivo y es más en la nueva ley que ahora está en la habitación en el Senado es que además no es que ya te van a poder llevar si tú no llevas el DNI porque te lo has olvidado o lo has perdido o te lo has robado o te lo van a poder llevar a identificar a la comisaría es que van a poder retener o detener porque yo ya no retenes durante seis horas seis horas seis horas para proceder a tu identificación pero si en todas las unidades llevan el aparatito para identificarnos es que cuesta un minuto saber quién eres y si tienes antecedentes o no y si debes una multa o no la debes pero en fin es una cuestión muy peleaguda el tema de identificación por perferiéndico que ha dado mucho para ti todavía dará mucho que hablar en el tema de reconocimiento oficial del pueblo gitano y las cifras oficiales espero que nunca haya un censo de gitanos en España espero que nunca lo haya porque si se hace un censo de gitanos ¿para qué se hace un censo de gitanos? en manos de quién puede acabar eso por Dios o sea no gitanos hay muchos y habrá entre tantos miles y tantos miles y orgullosamente serán integrantes del pueblo gitano quienes se exponen el pueblo gitano magníficamente ¿qué es lo bueno? lo que se ha comentado hay una serie de entidades que están institucionalizando y racionalizando el ser del pueblo gitano la interlocución del pueblo gitano con los que no son gitano y eso es importante y es fundamental y tiene que ser protagonista a la hora del reconocimiento del pueblo gitano el reconocimiento del pueblo gitano no tiene que venir porque nadie otorga al pueblo gitano sino que el pueblo gitano en uso de su soberanía y reconociendo el pueblo en conjunto a la capacidad de las instituciones del que se dota exige al conjunto de la sociedad un reconocimiento en la forma que el pueblo gitano decida es una ley orgánica o es una ley del tablo son veinte leyes o veinte artículos del tal y de las formas que sean necesarias reconociendo la boda gitana porque es algo básico que no se reconoce en la legislación del tal con las cuestiones que decían ¿sois vosotros los protagonistas de ese proceso? ¿sois vosotros los protagonistas y los demás? podemos acompañar y podemos instar y podemos apoyar pero es el propio pueblo gitano el protagonista y por acabar con el tema de la justicia todos vamos a decir en todos los mítines que vamos a dar pero no te equivoques los candidatos a las elecciones hablan no de lo que quiera hablar el candidato sino de lo que te dice el equipo de campaña que ese día tienes que decir esto funciona en el PSOE en Podemos en Izquierda Unida en el PP y en todos los lados la justicia desgraciadamente no es una cosa que llene titulares en los medios de comunicación excepto cuando indultan a no sé quién o pasan a no sé cuantos pero la inmensa cantidad de dramas que día a día transcurran en los juzgados en nuestro país solo llegan al titular cuando es algo muy escaroso desgraciadamente lo menos si puedas y voy a hacer lo voy a hacer lo que me queda que la verdad después de esta sesión es que con respecto a algo quitado queda mucho raro ¿vale? y yo creo que es un tema muy importante me alegro mucho de haber venido porque yo profesionalmente siempre he estado he trabajado en una consulta antes de temas financieros nunca he tenido nada que ver con el movimiento asociativo ni con las cuestiones sociales nunca he estado ningún tipo de asociación vinculada con los movimientos sociales y realmente me alegro mucho de haber venido aquí y creo que es un ejercicio que todas las personas que no estamos vinculadas con este tipo de cuestiones venamos y escuchemos y vosotros vayáis también a otros foros que sean fuera del movimiento asociativo porque muchas veces si no se crea un poco de togaña que yo creo que me hace bien a nadie me alegro mucho como he dicho y hay mucho por hacer y de nuevo yo miro mis áreas para tratar en el grupo parlamentario y en el partido político datos estadísticos es verdad que hay muchas vacunas no solamente en el tema de cuantos gitanos son en España sino cuánta gente se saliendo al extranjero no somos capaces de quantificar cuánto son la gente que están migrando y tenemos ahí la unión es importante que avancemos con ello pero no solamente es que no tengamos datos estadísticos es que la transparencia es que preguntas no hay manera de saber acceder a un montón de ciudadanos que hay también tenemos mucho camino que recorrer por supuesto en un partido también con un modelo ético y con un contexto y no solamente para los representantes políticos sino también para todos los afiliados porque esto no es una cuestión solamente de quienes están en las instituciones sino de todos y cada uno de los ciudadanos que conformamos los partidos políticos y esta sociedad en el tema de las cuestiones policiales me ha apuntado a las cuestiones las comentaré en el que ahora estamos en el proceso de elaboración del programa y la responderemos en el tema de justicia tú también crees que no hablamos de justicia yo creo que sí que hablo de justicia pero en cualquier caso que por supuesto que nos comprometemos a ir a una mesa a donde sea no os he dicho porque este tema ha dado todavía bastante más que nosotros pero por supuesto que iremos y muchas gracias a la Fundación y para nosotros Sí, comentaros y daros muchísimas gracias a los participantes en la mesa también trasladar las gracias a vuestros compañeros tanto que a Aspar Llamazares a todos aquellos partidos políticos que constáis con el artículo en el informe a Ramón Jauregui a Pablo Iglesias a Gonzalo Robles es el agradecimiento porque vuestra opinión es importante y nuestra valoración agradecer la participación sí que creo que ha sido una mañana productiva diferente en el que creo que nos llevamos todos cositas anotadas en la agenda agradecería mucho que sobre todo los que estáis hoy aquí os llevéis cositas anotadas en la agenda para mejorar e impulsar el trabajo en la no discriminación deciros que esta es vuestra casa que estamos a vuestra disposición para todo lo que necesitéis en el trabajo con la igualdad gracias